¡Oh! Amigos, ya estamos de regreso en Turismo SAC Televisión para hablarles de la cuarta feria de las revistas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la cuarta de Ferena. Y precisamente nos acompañan dos chicos, porque bueno, ya era hora, ¿no, Adrián? Casi Adrián siempre está rodeado de bellas damas. Sí. Ahora me tocó a... Yo te veo diferente, empiezas a sorreír más y te estás así como que... Vamos a llamar a este lado, o sea, un poquito aquí, que me hagan justicia con hombres guapos como ellos. Y precisamente vamos a hablarles de algo muy importante, como les mencionabas, la cuarta ferena, pero nos acompaña Isaac Rivera, que es parte de la revista Cuicuico. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y Ángel Moreno, que es Black Flag, perdón, mi inglés es muy malo, Crew, que es Estudio de Tatuajes. Bienvenido. Gracias. Y es parte de todo lo que van a poder encontrar en la feria de las revistas. Sí, va a ser muy interesante. Creo que la edición pasada, si no de muchas personalidades y muchas editoriales, que mostraron un producto muy interesante para todos los participantes. Y bueno, ahorita en este caso que estamos platicando hace un momento, pues a mí lo personal que me queda un poquito... qué es esto del tatuaje, de qué manera lo van a llevar, y este estudio que nos estás comentando. ¿Cómo es? Cuéntanos, qué es en sí lo que nos van a aportar ustedes. Bueno, la exposición cuenta con distintas obras, son distintos tatuadores, donde recopilamos fotografías de su trabajo en cuestión prehispánica. Los tatuajes que podemos ver en la exposición son conceptos prehispánicos, aztecas, náhuatl, mayas, hormecas, en distintos estilos, en sí tal cual no existe como un estilo prehispánico, por así decirlo, sino cómo se adapta el concepto prehispánico y todo lo que tenemos alrededor de esto a la cuestión del tatuaje. Entonces se puede utilizar, vemos partes que son realistas, que son black and grey, que son literalmente la piedra en la piel, tenemos conceptos que es como más tradicional, como old school tipo americano, con trazos con jaguares, con guerreros jaguar, guerreros águila, tenemos muchos quetzalcóatl, eso sí lo podemos ver, y la verdad son trabajos impresionantes. No, efectivamente siempre se ven enormes, sí, sí. Y es interesante porque además esta cuarta feria que está dedicada a los jóvenes, va a ser muy interesante, es tanto para los que estudian en la ENA como para gente que quiera venir de fuera, también es entrada libre para todo el público. Y creo que ha sido más fuerte la aceptación ahora, porque muchos jóvenes están adoptando ciertas costumbres o normas que nuestros antepasados tenían, y creo que el tatuaje es uno de ellos donde creo que crece día a día. Sí, de hecho hay una frase que hizo con los que estuvimos curando la exposición, que empieza en un mundo en donde, bueno, en la actualidad, en donde todo es tan efímero, cómo haces algo más permanente, entonces un tatuaje es lo que se vuelve eso, o sea, traer como todo esto que tú dices de nuestra historia, plasmarlo en algo permanente. Esta exposición va a estar desde el 27 hasta el 30, que es cuando termina la feria. Exacto. Y mi última pregunta, ¿no sabes si va a haber tatuadores? Probablemente no, o sea, tenemos nosotros también, este, por donde nos pueden contactar, de Black Flag Crew, estamos en Facebook como Black Flag Tattoo. Sí, claro, estamos en Facebook como Black Flag Tattoo, y en Instagram como Black Flag Crew. Nuestro teléfono directo es 56 95 64 24, y con eso pueden agendar citas y poder tatuarse, si es lo que quieran. Y además en la exposición a lo mejor ven alguno que les interese, pues bueno, ya a través de ellos se los pueden hacer. Está bueno. Y otra de las cosas importantes que vamos a tener en esta feria es precisamente la revista Cuicuilco, que es de casa. Así es. Platícanos de este proyecto, que ya es una realidad. Bueno, la revista Cuicuilco comenzó como un proyecto de estudiantes hace bastante ya tiempo, sin embargo ya ahora ya está institucionalizada, ya es un proyecto por parte de la escuela. Y bueno, ahí los estudiantes de antropología, tanto estudiantes de antropología como investigadores de antropología y de las ciencias sociales, tienen la oportunidad de publicar sus trabajos y de mostrar las respuestas a sus investigaciones. Ya sea a través de un pedazo de la tesis, ya sea algo que hayas expuesto en algún congreso, bueno, sí está abierto a lo que se quiera, ¿no? Al fin y al cabo, sin embargo, sí tiene que tener ciertos patrones, sobre todo en las ciencias antropológicas y lo que se está pidiendo para la revista. Claro, que además también es una excelente oportunidad para los jóvenes que quieran empezar a hacer su currículum, ¿no? Así, sus términos en cuanto a escribir y redactar en revistas científicas. Claro que sí, así es, así es. Muy interesante. ¿Cuántos números llevan? Bueno, ahorita vamos en el número 62, volumen 22, si no mal recuerdo, pero ya estamos hablando de lo que es la nueva época. En la primera época, no mal recuerdo, empezamos en los años 80, un poco antes, se llegó hasta el número 36, si no mal recuerdo, y ya después se fue nueva época. Entonces, ¿es mensual o...? Es cuatrimestral. Cuatrimestral. Cuatrimestral, así es. Y para que los amigos que nos están viendo se animen a ir a esta feria de las revistas, cuéntanos algunas portadas e investigaciones que han tenido en revista Curcullo. Bueno, la más reciente, la más reciente todavía no recuerdo bien, pero la anterior a una de ellas era antropología genética, que bueno, es cómo es que la variabilidad del hombre, o estas diferentes formas que el hombre se ha adaptado a lo que es, ya sea la parte natural, hacia la parte cultural, y cómo es que el antropólogo estudia al hombre a partir de estos pequeños objetos biológicos que cualquier ser humano posee, ¿no? Y cómo son estos proyectos y cómo esto ha ayudado al entendimiento del ser humano o al entendimiento del proceso evolutivo que vemos desde Astrolopithecus anteriormente hasta lo que es el Homo Sapiens. También se tiene sobre cómo es la museografía, cómo se trabaja la museografía, sobre todo qué es la antropología, muchos trabajos de antropología social, antropología física, etnología, que bueno, son como muchas variantes de lo que es la antropología, que bueno, se encarga del estudio de la cultura y de ese otro, ¿no?, que está frente a nosotros. Claro, entonces bueno, es parte de lo que van a poder encontrar, junto con otro tipo de revistas, va a estar Arqueología Mexicana, va a estar las ediciones del INA, que son parte importante, entre otros, y va a estar Revista Sac también, ¿verdad, Adrián? Claro que sí, vamos a tener el gusto también de llevar a nuestra artesania mexicana lo que es figuras de barro, muy bien elaboradas por los artesanos de Texcoco, la revista por supuesto, y vamos a tener la presentación de nuestra revista especial número 3 de Ameca Ameca, el día 27. 27 de octubre, que es el día que inicia la feria, al mediodía. Al mediodía, sí que no se lo pueden perder. Y a mí me gusta, me fascina que de alguna manera estamos todos entrelazados, porque el tatuaje supongo que ya apareció también dentro de esta revista, ¿verdad? Bueno, es que el estudio antropológico, hay una cantidad enorme, si podemos hablar de lo que es el tatuaje a partir de la construcción de lo que es el cuerpo, de cómo es que a partir del tatuaje se construye ya sea un concepto cultural o la propia cultura o el propio cuerpo. Entonces, es tan interesante. Yo cuando voy a la escuela, me quedo más viendo, hay esto, hay lo otro. Tiempo necesita uno para aprender tanto. Sí, claro. También quedan felicidades porque hacen un trabajo, ambos, increíble, que ojalá se especialicen más día a día en todos estos temas. Claro. Gracias. Pues no queda más que invitarlos a esta cuarta feria de las revistas de la ENA, del 27 de octubre al 30 de octubre, antes de que empiece el día de muertos, van a poder asistir, conocer parte del estudio de tatuajes que nos está llevando, que se está llevando a cabo aquí con Ángel o adquirir algún número de la revista Cuicuilco con Isaac. Y nosotros también vamos a hacer una gran oferta, vamos a estar ganando revistas, aparte de una oferta muy importante de revistas Isaac. Así que cada quien ya sabe, llegan los muchachos, le dan un abrazo a Odette y les regalamos una revista. Eso incluye a los que están aquí, para que se lleven su revista Isaac. Y si una chica guapa quiere su revista Isaac, bueno, le da un abrazo a Adrián y también la va a obtener de manera gratuita. Y eso incluye a los que estén aquí. Ya ven. Y también quiero mandarle un cordial saludo y el agradecimiento, nuestro agradecimiento, parte de Revista Isaac, a la directora, parte del comité organizador de esta feria, que es la directora Marcela Montellano. Bueno, esperemos que nos esté viendo y pues bueno, gracias a ella hay un parte de todo lo que hay detrás de ella. En el equipo de trabajo, bueno, se está realizando esta feria, que además para mí es un punto clave, porque bueno, sí hay muchas ferias de libros, pero ponerle atención a las revistas también es muy interesante. Definitivamente. Amigos, gracias Ángel Isaac por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos el 27. Turismo Isaac Televisión. Continuamos. ¡Suscríbete al canal!